¿Vivirá Jaime Sabines? Yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, porque en su poema Así es, nos creó la duda. Nos dijo que los poetas son mentirosos, que ellos nunca se mueren, que con su pequeña muerte andan en todas partes, y la lucen, le lloran, le ponen flores, se le enseñan a los pobres, a los humildes y a los que tienen esperanza. Si a ti te gusta la poesía, invoca a Jaime Sabines. Dile cuál es tu poema favorito. En el Palacio de Bellas Artes, allá por 1996, la gente le pedía sus poesías como si el poeta fuera un mariachi. Oye, Jaime, échate tarumba. Ey, Jaime, échate oral. Parecía que uno no estaba en Bellas Artes, sino en Garibaldi, donde se paga a los mariachis y ellos tocan. Jaime recitaba y la gente estaba muy entrada. Por supuesto que se necesita algo de magia para que se nos aparezca Jaime Sabines y nos declame. Pero la poesía es magia y don Jaime era un mago, un mago de la palabra sencilla. Si se tiene buena suerte, Jaime Sabines vendrá. Quizá incluso lo acompañen los amorosos, esos que andan como locos, sin Dios ni diablo. O tal vez no se aparezca, pero la invocación puede ser un buen momento para recordar su poesía y recordar que el tiempo de Jaime Sabines es largo, es prolongado, es permanente, es poético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!